¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto reencontrarnos. Habíamos dejado pendiente este programa, producto de la contingencia sanitaria y, por cierto, también luego de la celebración del Día Internacional del Trabajo. Ahora estamos retomando este espacio para seguir conversando al alero de Salmon Chile y sus empresas asociadas sobre el momento que vive la región, la relevancia que tiene la industria, por supuesto, en todos los ámbitos. Y hoy día, precisamente, queremos conocer de primera fuente opiniones de un destacado y conocido dirigente sindical, Rubén Leal, y también del gerente general de la Corporación para el Desarrollo del Litoral de Aysén, Corp Aysén, para serlo más corto, quien nos acompaña y quien también va a entregarnos opiniones en torno a lo que está haciendo este referente que agrupa a muchas otras entidades. Así que, junto a Mauricio Fernández y a Rubén Leal, vamos a iniciar esta conversación de 30 minutos a través de Canal 11 para ir tomándole un poco el pulso a lo que está ocurriendo a propósito de esta pandemia que, sin duda, ha mediatizado todo, todo, todo. Nosotros hoy día optamos por hacerlo sin mascarilla, pero tenemos, obviamente, medidas de seguridad que previamente también las hemos tomado. ¿Cómo están, señores? Gracias por acompañarnos. Bueno, Rubén, para seguir el sentido de los palillos del reloj. ¿Cómo está la industria? ¿Cómo está el mundo laboral? Fundamentalmente, mirando esta situación, por ahí había mucha incertidumbre, mucha expectación, porque no todas las empresas han sido capaces de resistir. ¿Cuál es la mirada global en torno al momento que se vive en la región con la industria y, por supuesto, todos sus tentáculos, por llamarlo de alguna forma, que tienen en el ámbito productivo, económico y laboral también? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad es que nosotros, en primera instancia, lo que, frente a esta pandemia, lo primero que nos pusimos a hacer, por lo menos en el sector que yo conozco, nuestros protocolos. Los protocolos que, de alguna u otra manera, por trabajar con productos de alimento, te genera ya un autocuidado, más allá de todo lo que a nosotros nos involucra, tanto los reglamentos internos como los reglamentos sanitarios, que tenemos que cumplir para poder llegar al mercado. Eso quizás a nosotros nos ayuda, como trabajadores, un poquito más, a mantener esa costumbre del autocuidado. Y, por otro lado, sí, bajo las informaciones, y yo creo que nadie es experto en este tema, pero sí, hay mucha, uno ve como trabajador que hay mucha contradicción por parte de las autoridades. A veces, de alguna manera, los mensajes nos... Esa es la cola, dilo nomás. Los mensajes nos llegan como algo que de verdad valide, ¿no es cierto?, la información que es la información oportuna que se tiene que tener. Ahora bien, el trabajo de nosotros no es que al hacer un protocolo no haya discusión dentro de esto, sino que yo pienso que todas las empresas pasaron por esa problemática, pero nosotros como Aysenino tenemos ya, por costumbre, por diferentes problemas que hemos pasado durante la historia y parte de esa la he vivido. Nos ha tocado ver que lo primero que uno tiene que hacer cuando se trata de protocolos o llegar al mensaje con la gente es trabajar con la gente. No hacer un protocolo a espaldas o mandar a alguien que haga un protocolo si no lo distribuyes con la gente. Y yo creo que eso quizás fue el acierto, por lo menos yo puedo hablar también de la empresa Mowin, que también nosotros casi los copiamos las cosas en algunos temas que están relacionados a la parte laboral, y veíamos que la prioridad era la preocupación de que el protocolo no tan solo se cubriera en la empresa, sino que también en lo familiar, en la conducta que uno tiene que tener como ciudadano, que era lo más importante porque veíamos que ahí podríamos, entre comillas, tener un problema. ¿Hemos tenido suerte en esta región? Yo creo que sí, hemos tenido suerte. Quizás también implica que es una región de trabajadores, si bien es cierto nos vienen a visitar, pero nosotros no somos de los que andamos para adentro y para afuera casi, sino que somos gente que trabaja en la región, y quizás eso ayudó un poco. Y bueno, bajo las problemáticas que tuvimos en su inicio, yo pienso que supimos canalizar vía para que en el día de hoy nosotros tengamos a la gente trabajando y por otro lado tratando de impulsar algunos acuerdos para que se siga manteniendo la obra local, que es lo más importante, que sobre todo cuando las empresas grandes toman decisiones, a veces pasan a buscar a los más pequeños, y ahí en esa parte yo creo que hemos ido encontrando el camino. Vamos a abordar ese tema que es precisamente a donde quería llegar, porque sin duda que a través del ejemplo uno puede ir demostrando la efectividad de ciertas medidas y de ciertas demandas o reivindicaciones que a veces se van planteando. Bueno, Corp Aysén también está muy vinculada a la industria a través de prestadores de servicios y de gremios afines. ¿Cómo están ustedes hoy día? ¿Cómo han sentido este momento? ¿Ha paralizado un poco el devenir de la corporación? ¿Se ha seguido con una hoja de ruta? Cuéntanos un poco como gerente de Corp Aysén, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por esta instancia. Como Corp Aysén nos hemos tenido que adaptar y ver cómo podemos empezar a ayudar a las empresas prestadoras de servicios a través de la interrelación entre lo público y lo privado. Sabemos que están bajando una serie de medidas de parte económica, pero hay algunas de ellas que hay a sectores que no pueden llegarle porque no cumplen con los estándares que se están colocando, como es por ejemplo el proyecto Renace Cercotec, que lamentablemente un sector lo deja afuera por los periodos de venta que está tomando. O sea, hay que ver qué acciones tomamos dentro de eso. Tal vez no va a ser que te vayan a cambiar las bases porque eso viene de un proceso estatal, centralizado, de Santiago. Va a ser muy difícil, pero sí colocarlo sobre la mesa. Además, estamos con una presentación de un proyecto que presentamos hace poco en una línea de Corfo, que es un Fortalece Pymes, que es para potenciar a las pequeñas y medianas empresas en implementar nuevas tecnologías digitales dentro de sus procesos productivos, que dada la contingencia que está viviendo el país, creo que es una de las líneas a las cuales van a tener que apuntar muchas empresas. Ese es un proyecto que se está evaluando a través de Corfo y tendríamos más o menos a fines de junio ya una respuesta. Hay dos proyectos que se presentaron dentro de la región. En términos generales, las empresas vinculadas a Corp Aysen, los prestadores, la gente que ofrece servicios, ¿se ha visto muy perjudicado en esta contingencia o hay que verlo caso a caso de Mauricio? A ver, dentro de Corp Aysen, al ser una entidad multisectorial, ya que está compuesto por asociaciones gremiales, sindicatos, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, pequeñas y grandes empresas, productoras y prestadoras de servicios de la industria del salmón, hay que verlo caso a caso, porque cada empresa es diferente una de otra. Hay que ver cuáles son las relaciones contractuales, cuáles son los tipos de contratos, cuáles son la cantidad de servicios que prestan dentro de la región y hay que empresas, porque cada una, y ya lo sabemos a nivel regional, también es conocido, de que muchas empresas vienen desde Puerto Montt comparado con el porcentaje que se está trabajando acá, para lo cual está, por un lado, funcionando el PTI, que está tratando de potenciar el desarrollo de las empresas territoriales de acá. Ya, don Rubén, vamos a la pregunta, que seguramente es lo que usted espera que le haga también, porque sin duda que todo esto genera una percepción que hay que contrastarla con lo que está pasando, con la realidad. ¿Cómo está en la situación laboral? ¿Sienten que ha sido fuerte el golpe para la industria acuícola en general y pesquera? ¿Todavía no se siente y se va a venir como un efecto tsunami por hacer algún tipo de parangón? ¿O definitivamente esto nos pilló bien parados como sector los pilló a ustedes en rigor y la cosa está relativamente tranquila o calma? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Hay dos temas ahí. Uno, el tema acuícola. Ya nosotros veíamos que se venía una baja de precios con respecto al tema acuícola, pero sin saber todavía que llegara la pandemia. Ya veníamos como preparados para eso y de alguna manera los guía a trastocar un poco en el tema laboral. Pero debido a este efecto pandemia, el sector acuícola hoy día, claro, tiene que estar dentro de sus procesos, entre comillas, normales, que uno puede visualizar. Sí, la referencia de la isla de Chiloé, no es cierto, un poco los asustó a nosotros porque con estos ajustes, no tan solo los ajustes por el tema productivo, sino que los ajustes por el tema normativo, generó mucho ruido. En nuestro caso, nosotros acá en el sector acuícola, lo que más queremos es que nuestros aiceninos estén insertos en la industria. Y para ello lo hemos preparado durante harto tiempo de poder llegar al nivel que la industria hoy día va necesitando. De hecho, también con la Corpo Aicen hemos trabajado esos temas que de alguna u otra manera los mensajes hacia nuestros asociados ha llegado fuerte y claro. Y en el tema de pesca, en el cual hoy día yo me desenvuelvo más, ya que nuestro jefe vendió salmones fríos. Claro, nosotros teníamos un plan de trabajo este año que se vio también afectado por el tema de la pandemia, pero justo nosotros en temas de invierno, precisamente en invierno, se nos viene un pit de pesca y que vamos a necesitar mucha gente. Ahora, la regulación sanitaria los tiene un poco asustados, ¿no es cierto?, del poder procesar todo ese pescado. Pero pienso que hoy día el efecto pandemia, el efecto mercado, el mercado que hoy día, claro, tú puedes hacer pescado, pero a nivel mundial, ¿no es cierto?, tenemos un montón de restaurantes, hoteles que hoy día están salvados. Y eso implica, ¿no es cierto?, quizás que lo sobrestoquemos a futuro de productos congelados en los frigoríficos. Ahora bien, aquí las empresas que obviamente tienen espalda van a seguir procesando. Y yo creo que la concentración de la industria acuícola, así como en el mundo pesquero, a nosotros de alguna manera los puede mantener con la, entre comillas, con la esperanza de que no vamos a tener mayor problema de pasar esta crisis. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos enfrentar? Hoy día la apertura de mercados nuevos, no tan solo el fresco que era nuestro caballito de batalla en Merluza, en España, hoy día eso se muere, ¿no es cierto? Pero sin embargo, estamos buscando otros nichos de mercado, de hecho, estamos llegando con un nuevo producto de Estados Unidos hoy día que a lo mejor los va a hacer la esperanza del futuro de que podamos llegar con valor agregado en congelado y que va a permitir, ¿no es cierto?, también de alguna u otra forma de poder mantenerlos en el tiempo, porque sí o sí este rubro, este rubro del alimento está haciendo a veces las crisis porque siempre hay que tener que vender alimento. ¿Y cuál es el producto? ¿Se puede saber o no? Bueno, queremos llegar, no, si son porciones que van a llegar a De Belusa Austral que queremos tirar para allá y yo creo que de alguna u otra forma hoy día nuestro producto, nuestros trabajadores, estamos cumpliendo con un producto de alta calidad y eso yo creo que es el orgullo de todos los adiceninos. Hoy día nosotros también de alguna u otra forma ahí con nuestro jefe estamos haciendo unos acuerdos últimos y yo creo que hay otra edad sin la permisa a ti ya que hablaba un poco ahí con Hernández Salmón Chile de este tema, nosotros hace dos años y medio atrás estamos trabajando con el jefe y hoy día ya se va a cumplir el tema de una cooperativa que son de los trabajadores donde él de sus acciones, nosotros pasa el 20% de sus acciones de Pesquera Frío Sur para que la manejen los trabajadores. Yo creo que si uno empieza a mirar la trayectoria o el por qué uno es dirigente de tanto tiempo yo creo que el trabajo durante todos estos años como que está llegando a lo que nosotros andábamos buscando de que las empresas hoy día un porcentaje importante de sus utilidades no es cierto hagan participar también a los trabajadores y yo creo que ahí don José Luis ahí por lo menos escuchó el mensaje durante este tema de por acá para que nos cuente y ojalá que ahí también estemos cuando hagamos esto. Sin duda una de las cosas Mauricio y que menciona de una otra manera Rubén es esta cosa esta crisis por llamarlo de alguna forma pilló a mucha gente desprevenida y cuando uno hace un análisis de discurso lo que las comunidades plantean lo que la industria plantea y la gente que está trabajando también lo plantea es cómo vamos calificando mejor la mano de obra para que no pase lo que decía Rubén que de repente todo dependa de Puerto Montt y que todo se tenga que de una otra manera generar esta dependencia que puede ser en algún momento hasta un poco mal vista está instalado ese tema también en la corporación de mejorar las competencias de las diversas empresas que ocupan mano de obra local y que tal vez efectivamente de repente chocan con exigencias que están a otro nivel y no tienen la capacidad de brindar esos servicios a quienes los están demandando mira una de las áreas de la corporación es netamente el capital humano dentro de la región existe capital humano el cual se debe podríamos decir capacitar para ¿por qué? porque muchas veces hay empresas que te están trayendo personal de otras regiones pero hay empresas que operan acá que tienen cierta cantidad de mano de obra local pero esa mano de obra no te ocupa jefaturas o no te ocupa cargos de responsabilidad generalmente en los centros de cultivo son operarios gente que prepara los alimentos que igual tienen formación igual tienen capacitación llevan un tiempo pero tenemos que tratar de apuntar a que podamos tener esa misma gente que tiene mucha experiencia del sector ver cómo podemos hacer que pueda ir escalando dentro de la empresa como año atrás hubo un programa que se trabajó en el cual se formaron asistentes de centro y fue Frío Sur uno de los que participó dentro de este proyecto así que dentro de eso estamos viendo cómo podemos replicar esto ahora pero a una mayor escala en ese mismo tema el tema del capital humano tú también conoces la historia una cosa es lo que demanda la gente o lo que busca la gente y otra es con la oferta pública muchas veces no hay cómo capacitarse en ciertos rubros tú sientes que han ido corriendo en paralelo la necesidad laboral versus la oferta o todavía hay una distancia muy grande entre lo que CEN se puede ofrecer por ejemplo organismos técnicos de capacitación del mundo privado respecto a lo que se requiere para poder preparar a la gente para el mundo del trabajo pensando por ejemplo que la industria cuícola es altamente demandante de mano de obra que puede ser por temporada estamos de acuerdo pero ahí queda un capitán humano formado que puede trabajar perfectamente en otra temporada falta todavía está satisfecho con lo que se ha hecho hay una política contundente de capacitación a tu juicio estamos al debe Rubén Leal o estamos al debe mira Chile hoy día tiene una gran debilidad y es la educación la educación hoy día por ejemplo una industria sobre todo la industria privada en tecnología van años luz versus lo que tú le estás enseñando a los chicos en llámese en liceo politécnico o en institutos técnicos y en esa parte yo creo que nosotros como país estamos como al debe al debe a mí me ha tocado participar durante el año 2000 en adelante de cómo podemos ir avanzando para que nuestra gente desde que reciba un título técnico vaya allá y cobre por ese título técnico lo que corresponde y no que espere cuatro años que lo capacite la empresa o la industria para que recién se valorice ese título técnico entonces esa parte es la que bueno también a través del cuerpo de ICEN como hace años atrás hemos pasado y esta región es pionera en el sentido de haber hecho el reconocimiento de aprendizajes previos que tiene que ver con que sobre lo que el trabajador sabe pero como le falta el título no le pagan lo que corresponde ahora bien uno tiene el cartón que lo valida que lo valide como profesional entonces ese simple hecho nos ha demostrado a nosotros que nuestra gran debilidad todavía sigue siendo la educación y es por eso que hemos empujado a través tanto en el movimiento social cuando el movimiento social no es cierto se pide la universidad y luego en el gobierno de Chile a futuro no es cierto ella dice ya toda universidad estatal tiene que tener un CFT estatal y entonces nosotros reclamamos en nuestro CFT para que se instalen en Aysén y como toda cosa cuando quiere un beneficio para el pueblo es como la esperanza al pobre pues tiene que esperar bueno nosotros hemos esperado y nos dijeron que en el año 21 vayamos a tener nuestro CFT el CFT para nosotros es muy importante y el como también de alguna manera con Corpo Aysén nosotros tenemos como tenemos una mesa de educación ahí de como Corpo Aysén también de alguna u otra manera padrina este CFT para generar esa tecnología para que el día de mañana ese cabrón no es cierto vayga a dar respuesta a lo que uno hace intervención en el agua porque cada centro no es cierto de alguna u otra manera interviene con el medio ambiente y ese medio ambiente hoy día no ha sido bien estudiado entonces viene cualquier hombre y tira una chambonada y te puede quebrar una industria sin tener los elementos suficientes como para no es cierto decir cual es el impacto real que nosotros tenemos en el medio ambiente y como nosotros como trabajadores vamos a cuidar nuestro medio ambiente entonces esas son las cosas que a nosotros hoy día con toda la tecnología que existe uno podría decir que si hacemos muy bien las cosas como tiene que ser y con nuestros chicocos preparados para que lo hagan vamos a tener una industria sustentable en el tiempo y eso es lo que tenemos que buscar hoy día un un CFT técnico o un rector de una universidad puede hacer una crítica no es cierto a un sector productivo pero en vez de ponerse en el lado de la crítica él tiene que irse al lado de la respuesta de solucionar esa problemática con los mismos estudiantes porque a un chico si tú no le generas el pensar de cómo resolver los problemas y simplemente lo estás educando para que se coloquen la bandana para tirar cosas por las redes sociales o sea estamos equivocados completamente solo mantenemos a la gente con un bajo perfil que yo pienso que no debe estar ese es el sentimiento que nosotros como dirigentes estamos trabajando en que nuestros trabajadores hoy día tengan esa participación también de la empresa pero más allá de eso es que ellos hagan su trabajo como corresponde y hay muchos chicos hoy día que se nos pierden el camino se nos pierden el camino porque hoy día está la intervención no es cierto de los que hoy día venden marihuana cocaína y que son los primeros que empiezan a involucrarnos en vez de entregarles una capacitación real a alguien te sigo eso va para otro programa en algún momento lo vamos a abordar ya estamos en los últimos minutitos Mauricio la corporación tú bien lo decías congrega a distintos sectores desde juntas de vecinos otras cámaras también o representantes de otras cámaras ha sido una convivencia compleja ha habido fundamentalmente consenso para abordar este gran objetivo que es el desarrollo regional o local con una mirada más bien unánime o ha costado un poco aglutinar estas distintas vertientes que convergen finalmente en la corporación son diferentes sectores diferentes desafíos por no decir problemas son desafíos que cada uno tiene y hay que ver como cada uno de ellos podemos ir llegando a un objetivo común que es el desarrollo productivo de la región muchas veces como tú decías y acortando un poco lo que conversábamos hace unos minutos atrás la industria antes se me miraba como la empresa productora el salmón la industria es todo la industria son los prestadores de servicios son las comunidades es un todo o sea sin eso la industria no podría trabajar ¿por qué? porque está dentro de una comunidad está dentro trabaja con los sindicatos es la base del desarrollo de sea una región sea de una comuna si no está este trabajo mancomunado entre todos cuesta que este engranaje pueda seguir y cuál es el objetivo de la corporación poder hacer que estos objetivos puedan tener un resultado final tal vez va a ser de corto mediano o largo plazo generalmente son de mediano y largo porque los de corto se demoran son muy y que puedan ser medidos en el tiempo perfecto ¿y cómo han sentido aquí son protagonistas los alcaldes los alcaldes han tenido una buena disposición para fundamentalmente aquí en AICER donde están las comunidades del litoral ha sido fácil instalar este concepto de que la corporación puede aglutinar intereses y conjugar esfuerzos para avanzar ha costado ha costado debido a que existen diferentes puntos de vista o opiniones de diferentes sectores que muchas veces critican pero no aportan con soluciones o sea y que debemos hacer esto independiente que cada sector piense muy diferente en este tema que es actual debemos estar todos unidos y todos avanzar en el mismo sentido acá ya las diferencias dejemos las de lado y tratemos de empujar el carro hacia adelante acá de una u otra forma esto quedó para quedarse aquí van a cambiar los procesos productivos va a cambiar la vida de todas las comunidades como está pasando a nivel regional y que debemos hacer todos trabajar hacia que este cambio sea sustentable y sea de la mejor manera posible para todos perfecto nos quedan dos minutos por lo tanto se los dedico Rubén ¿sientes que la gente vinculada a la industria la que trabaja en la industria ha sabido defender su fuente laboral ha estado a la altura de la situación que se vive ¿sientes que hay un arraigo y un compromiso efectivo de la gente que está trabajando en la industria del salmón con las empresas para las cuales prestan servicios? yo pienso que ahí bueno nosotros toda la vida hemos vivido la incertidumbre como el pescador si te va bien no te va mal en el caso de nosotros en este tema tanto agricultor como pesca el poder legislativo a veces los amenaza más que el propio mercado porque hoy día si el producto está en el mercado va a generar pega y hoy día el vínculo de que una persona sienta finalmente lo va a sentir con su trabajo o con su autocuidado para su familia y ahí es donde nosotros pensamos que y es por eso que la corporación a futuro va a ser muy importante porque va a ser el comunicador entre el sector privado y el sector público y la comunidad que está inserta también hoy día podemos hablar y generar ese consenso ese consenso que finalmente es el resultado de vivir con un mejor pasar de todos aquí la idea de los trabajadores sobre todo cuando nosotros los diceninos nos cuesta nueve años que se construyan una población o sea a ese nivel no queremos para nuestros hijos nosotros decimos que hoy día y quizás el desarrollo de esta región sobre todo lo poblacional lo que se ha dedicado es despoblar las comunidades que es un grosso error porque cuando tú concentras una ciudad finalmente vaya a tener resultados quizás muy lamentables a futuro de una concentración que solo va a tener perjuicios y no al nivel que uno quiere estar yo pienso que el desarrollo de nuestra región al haberse desconectado de las comunidades cuando llegan los sistemas productivos empieza a sentirse estas entre comillas soledad ¿no es cierto? de que un sector productivo no brilla como tiene que ser y yo pienso que ahí a futuro es bueno de ir pensando ya de cómo cada comunidad se fortalece con el arraigo hoy día la industria salmonera está a nivel regional quizás sea en lo productivo lo más importante de la región pero no se siente esa importancia dentro de las comunidades y eso es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para que esta integración y esta conexión con las comunidades se disfrute más allá que si te comiste un salmón que lo trajiste de mala manera o te comiste un salmón que lo compraste a un costo ¿no es cierto? por estar participando en la industria nosotros lo que hacemos generalmente es que nuestros productos nuestros sindicatos se vendan nuestros productos lo que está haciendo la gente esa conexión es el primer punto que tiene que tener sobre todo la industria yo por lo menos he participado años con la industria acuícola y uno de los principales puntos que sale por favor que el salmón sea barato en cada comunidad va a ser el primer apego que se puede tener ahora lo importante es que el trabajo y este sentirse de comunidad con la industria yo pienso que ese es un trabajo que nos va a corresponder a nosotros que yo también pertenezco a la corporación soy uno de los socios fundadores de la corporación porque pienso que el día de hoy si la industria llegamos a un consenso y empezamos a enfrentar toda la problemática que es muy doméstica pero que es muy importante para el convivir en nuestra sociedad yo pienso que ahí vamos a tener nuestra solución y sobre todo que la altura cuando tú hablas de los alcaldes la altura que también tiene que tener el alcalde el hecho de la información porque muchas veces hay cuestionamiento y crítica porque se desconoce información yo pienso que eso a la larga hay que afinarlo interesante las opiniones tanto de mauricio fernández el gerente de corpaysen como la de rubén el chino leal como lo conocen todos por estos pagos en este programa vinculado precisamente a la industria acuícola a conocer un poco más lo que está pasando lo que se está haciendo siempre es bueno que hayan desafíos porque si no sería muy fome sería una relación casi plana y aquí lo han planteado ambos hay que seguir afinando la sintonía trabajando con unidad y por supuesto buscando los puntos de acuerdo y los nexos que permitan generar un círculo virtuoso que es hoy día un concepto muy potente pero que cuando uno no está inserto en ellos naturalmente siente que es más complejo muchas gracias buenas noches por acompañarnos y en una semana más yo creo que nos reencontramos con nuevos invitados para seguir hablando de la industria acuícola acá en la provincia y en la comuna de Aysén buenas noches a ambos muchas gracias que lleguen bien a sus hogares hasta la próxima edición